Hola niños, ¿cómo están? Esta es la actividad de computación, ya para finalizar nuestro segundo laxo. Vamos a trabajar hoy con los juegos. Ustedes van a escoger su juego favorito. Van a entrar a su juego favorito. Van a escoger su nivel. Puede ser este juego favorito. Yo sé que a muchos les gusta, a otros no. A otros les gusta este, que es el juego de memoria. Muy bien, este es mi juego favorito. ¿Cómo se juega a memoria? Hago clic sobre los cuadritos y busco las parejas, las imágenes parecidas, iguales, iguales. Muy bien, allí gané. Busco otra, gané otra vez. Este es un comodín, vamos a ver qué me da, qué me enseña, qué me ayuda. Allí encontré. Eso, ya. Gané, gané, gané. Ajá, un comodín. El comodín me ayuda y me acumula más puntos. Muy bien, victoria, gané. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a jugar su juego favorito y van a escribir todos los pasos lógicos para jugar ese juego. Hoy lo van a escribir en una hoja de papel y le toman foto. O lo pueden escribir en Paint. Ya ustedes saben con qué herramientas pueden escribir. Con la herramienta texto. Y toman una foto y lo envían a la página del colegio. Muy bien, niños. Chao. Feliz fin de segundo laxo. Chao. Chao. Chao.